Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Cada día que pasa somos bendecidos por el Señor, porque nos da una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos a una nueva mañana, disfrutar de todas sus maravillas. Por eso hoy dile gracias Dios, gracias por amarme tanto. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Dejando la murmuración y la crítica. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 20 verso 10 y nos dice, Muchos murmuran y puedo oír que dicen, Denunciémoslo, denunciamos al que grita terror por todas partes. Todos mis amigos esperan verme claudicar, hasta dicen, tal vez podamos engañarlo, así lo venceremos y tomaremos de él venganza. Jeremías llevó adelante su ministerio profético en medio de una tremenda oposición. Muy pocos deseaban escuchar sus mensajes, porque el rey, muchos de los nobles y gran parte de los hombres más influyentes de Israel fueron crueles opositores a su ministerio. A través del versículo de hoy, que está en el contexto de un lamento que Jeremías le dirige a Dios, podemos notar que la murmuración y el mensaje que transmitía lastimaba profundamente al fiel profeta. ¿Qué es murmurar? Son palabras que se dicen entre dientes, en voz baja, de boca a oído, para criticar a alguien, señalar su falta o menospreciarlo por alguna razón. La murmuración dicha contra Jeremías lo denuncia como un traidor a la nación, ya que predecir males futuros era atentar contra el país y acarreaba una gran oposición y deseos de venganza. Así como ocurrió en el pasado o con el pueblo de Dios, en la actualidad la murmuración y la crítica también están en labios de hombres y mujeres inconversos. Señalan faltas, exageran situaciones, realizan comentarios hirientes, ponen en duda la buena voluntad de otros y proyectan su propia pecaminosidad sobre la vida de los demás. Moisés, Jeremías, Daniel, Pablo y hasta el propio Jesús debieron soportar la crítica y las murmuraciones, aunque sus vidas fueron modelos de santidad para el mundo entero. Y en tu caso, ¿sueles criticar a los demás? ¿Realizas murmuraciones y comentarios en voz baja para denigrar la imagen de otros? Aunque abres la verdad, ¿eres consciente que al criticar y murmurar estás haciendo la obra del diablo? A fin de ayudarnos para erradicar la murmuración y la crítica, Elena E. White declara, El talento del habla es maravilloso. ¿Cuánto más sería Dios glorificado mediante palabras agradables en relación con la herencia comprada con su sangre que con la crítica? Habrá nubes. Los enemigos de la verdad pronunciarán discursos que opriman al justo, pero no permitan que los creyentes pronuncien palabras arrogantes ni acusadoras unos contra otros. Que Dios nos ayude a tener en mente lo duro que es ser tentados y que nuestros propios hermanos se pongan del lado del demonio y traten de herir y destruir. Cuando se vean tentados a hablar palabras de crítica, empiecen a cantar, alabadle, fiel salvador compasivo. La voz, su educación y uso correcto. Página 167. Queridos jóvenes y señoritas, que Dios nos ayude en cada momento de nuestra vida. Que podamos siempre alabar y glorificar el santo nombre del Señor, doblar nuestras rodillas, estar en comunión con Él y de esa manera resistir la tentación de levantar falso testimonio y de criticar a nuestros semejantes. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!